La única manera de lograr el objetivo, Mr. Grasso. ¡Continuamos! ¡Sí, señor! ¡Vamos a la chinga! ¡Vamos a la chinga! La máquina, el camino, allá abajo tenemos todo el arroyo, y bueno, rampa, acá de la mano de mi amigo también Mariano Eugenio. Bueno, ya estamos con todo. Una finita, la gruesa, una más fina, palita. ¡Hola, hola! ¿Qué tal a todos los Mr. Grosso de la detección? Estamos acá. Acá vamos a probar unas rampas que construimos. Miren lo que están. Así que vamos a ir a probarla y a meterle pico, pala y balde a toda esta zona. Vamos a probar, muchachos. ¡Saluditos! Bueno, chicos, estamos acá y la verdad que súper contentos. Estamos con las bateas, con las rampas y fue totalmente casualidad. Llegué ayer y caminando agaché así la cabeza y le dije a un caballero, por favor, documentos. Y se frenó y bueno, me recibió como siempre. Acá lo tenemos. Esteban. Nos encontramos de casualidad, pero bueno, acá estamos los buscadores de oro, somos así. Nos encontramos y empezamos. Y empezamos. Bueno, y como siempre Esteban, muchas gracias por compartir siempre toda la información y todo el conocimiento que tiene a todas las personas. Sé que es un pilar fundamental para poder aprender y bueno, hay muchas cosas más que yo les tengo que agradecer. Me voy a poner a llorar. Gracias. Pero bueno, lo bueno es que estamos acá. Hemos compartido todo un día de búsqueda. Sí, sí. Y estamos pasando la vida. Bueno, gracias. Un saludito. ¡Chau! ¡Chau! ¡Clincaja! ¡Cluso! Vamos a abrir las grietas, ¿ve? Ya hay un hombre trabajando y le damos duro acá, bien dentro de las grietas. Juntamos material y palita. Ahora tengo una sola mano, no puedo, pero la intención es esta. Este material es potente. Ahora después les muestro de este balde lo que va a salir. Bueno chicos, estamos acá a fondo y le dimos a las grietas. Le dimos a las grietas y vean. Esto está trabajando hermoso. ¿Qué hago? Bateo un poco y a la vez uso esta rampa que está genial. Ahora bueno, me falta tirar material. Ahí queda un poquito porque bueno, viene de arrastre. De allá del río. Del arroyo, perdón. Viene de arrastre y se acumulan ahí unas cositas. Pero, estos vórtices están genial. Atrapa un oro. Que ahora les voy a mostrar cómo los va agarrando. Espero que aguante un poquito más el sol, porque el sol me debe quedar media hora. Bueno muchachos, vamos a lavar. Miren cómo fue atrapando. ¿Alcanzan a ver todo negro? Todo su negro es magnetita. Todo lo negro es magnetita. Ahí se me trabó un rifle, así que quedó material, pero no importa. Pero todo alojado magnetita, que es un material pesado. Ahora se los voy a sacar. Ahora se los muestro cómo se aloja. Pero miren. Miren lo que es. Vamos a probarlo, vamos a enjuagar. Vamos a enjuagarlo. Lo enjuago chicos y lo bateamos, a ver qué sale. Hermosa alfombra. No sé quién tiene miedo. Si yo, enojota. O el caballito. No se animaba a venir, pero me creí que a ti te vino. Bueno, seguimos en la búsqueda. Bueno, estamos acá con el amigo que encontramos acá. Que está con la pala, también como loco. Hola, ¿qué tal? Santiago, es mi nombre. Y contame un poquito de tu esluz. De tu rampa. Este es todo casero, viste. Vaya en Carolina. ¿Usted vive acá? Sí. Soy de acá. Tampoco soy nativo. Pero hace un tiempo que está. Sí. Viste como los gozos que lo hacemos con los hobbies. Sí, sí, sí. Como necesidad. Así que acá estamos probando ahora. Bueno, a ver, muéstrame un poquito a ver cómo la construyó. Porque veo madera ahí. No es tan sofisticada, pero me parece que levanta igual esto. Sí, mira, esto está hecho con dos maderas de construcción. No sabes que es un tablero. Sí. Después tengo una chapa abajo. Tengo una alfombra acá y que es una alfombra común. Acá abajo tengo otra alfombra. Que es la que agarra más, que sería una 3M, creo que. Sí, sí. Sí. Bueno, muy linda. Bien, bien trabajada. Habrá levantado varios gramitos ya en su tiempo. Y una aterra mucho. Porque como vengo gallato. Bueno, pero todo va sumando. Claro, salta un pozo. Bueno, le agradezco todo y... Y bueno, va a salir en mis videos. Así que gracias por el apoyo. No, por favor. Un gusto. Un gusto. Saludito y seguimos. Chau. Bueno, otro día más. Y vamos a comentarles, chicos y chicas. ¿Qué pasa? A veces el oro no se va al fondo de todo. ¿Por qué? Porque tenemos esto. Todo su negro que ven ustedes, si lo alcanzan a ver y se enfoca bien. Todo esas magnetitas que son octahedros. Todo eso no me permite que el oro llegue al fondo del rifle. Quedan suspendidos arriba porque es un material muy pesado también. Imagínense en lo que hago para poder sacar un poquito. Tengo un imáncito. Donde... Ven el trabajo que hago. Después encima lo reviso a esto. Porque esto queda pegado al lorito de las láminas. Y miren. Y miren la cantidad que sale. Es increíble. Bueno, esto te perjudica un montón la lavada. Y la obtención del lorito. Y acá les voy a mostrar después, en esta batea, qué es lo que sale. Un pedacito de pan. Tengo un hambre. Bueno, chicos. Esto lo saqué. Todo de grietas. Grietas que están ahí, en los bordes. Todas grietas. Con el pincelito le voy dando. Con esa cuchara torcida. Y saqué este material. Este material... Lo vamos... A batear. Lo vamos a tirar acá. Y lo vamos a batear. Bueno. No puedo mostrarlo en tiempo real. Porque no tengo trípode. Lo hago con el celu. Pero apenas lo tenga. De este poquito que saqué. Se los muestro. Hasta ahora viene saliendo bastante bien de ahí. No sé si se alcanza a ver. ¿Alcanzan a ver algo ahí? Creo que sí. Hay que limpiarlo. Porque tiene un poquito de arena negra. Pero... Tenemos... Tenemos material. Vamos a batear. Y les muestro. Bueno. Estamos bateando. Sacando de a poquito. Y el método es con las dos manos. Y hacerla así. Tratar de que todo el material pesado. Se aloje en los rifles de más abajo. Y después. El movimiento que tenemos que hacer. Es este. Así. Muy suave. Para que vaya saliendo material. Vean cómo va saliendo. Y todo el material pesado. Queda atrás. Vean cómo va saliendo. Otra que les voy a contar. Estos bichos. Me están mutilando. Estos. Son parecidos a las moscas. Me están matando. Me tuvieron de hijo toda la tarde. Tengo una colección acá. Pues los voy matando. Son tábanos. Creo que le dicen. Pero muerden como locos. Unas pinzas tienen que. Te muerden. Te hacen gritar. Bueno. Vamos a seguir bateando. Y les muestro el resultado ahí al fondo. Bueno chicos. De todo mostrarles. Feliz. 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 Miren toda la cantidad. Que fui sacando. La verdad que estoy súper. Súper contento. Súper feliz. Miren. 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 Miren.